La ciudad de Jiquilisco poco a poco se está abriendo a su economía, es por ello que se están tomando las diversas medidas para evitar que en el sector comercial de esta existan concentraciones altas de personas y para poder lograrlo han cerrado las calles alrededor del mercado. El asunto es de que nosotros como municipio tenemos la visita de cuatro ciudades continuamente. Para comenzar, como ustedes saben, Jiquilisco es un municipio muy grande, tiene mucha densidad poblacional y aparte de eso nosotros tenemos la visita de muchas personas de Puerto del Triunfo, San Agustín, San Francisco Javier, los cantones del sur de Oaxatlán. Entonces aquí es un centro financiero, aquí están los bancos, ustedes pueden observar, están los supermercados, entonces nosotros tenemos visita de todos estos municipios, entonces se nos aglomera. Ahora, el problema que se da es de que como el transporte público está cerrado, entonces estas personas buscan la manera de venir al pueblo a sacar sus remesas, a comprar sus cosas, entonces nos llenamos de vehículos extras que les hacen los viajes a estas personas y por eso es de que nosotros tomamos las medidas de cerrar calles para ordenar los parqueos y habilitar las otras calles aledañas que están solas y aquí está todo lleno. El perímetro cerrado comprende en los alrededores del mercado de Jiquilisco y solo aplica para los vehículos de uso personal. El perímetro cerrado más que todo es lo que es alrededor del mercado municipal, que es la 14 de diciembre y la segunda calle oriente y la segunda avenida, bueno la segunda avenida porque comienza norte y sur de ahí del centro del mercado y todo este sector lo hemos cerrado en donde nosotros solo dejamos entrar los vehículos que vienen a dejar productos al mercado, los que vienen a abastecer las farmacias, los que vienen a abastecer los supermercados. Ahora vehículos particulares no dejamos entrar, los dejamos que se parquen aquí afuera, excepto cuando los vehículos llevan ancianos. El acceso del mercado de Jiquilisco se ha ido abriendo conforme la población está comprendiendo lo necesario que es tomar las medidas de higiene al momento de realizar sus compras, pero aún así hay personas escépticas sobre la existencia del virus. Usted puede ver, hay muchas personas que no creen en el contagio, hay muchas personas que dicen que se cuidan bien, pero uno siempre está pendiente a las personas que no quieren cumplir el distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Jiquilisco es una ciudad comercial en la cual convergen municipios como Puerto del Triunfo, San Agustín, San Francisco Javier y cantones con gran densidad poblacional como Tierra Blanca, San Marcos Lempas, entre otros. Y las medidas que se han tomado de restringir el acceso a vehículos es para que los conductores se vean forzados a circular en los alrededores y permitir a los peatones hagan sus compras libremente. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.